Una pena, una pena porque hemos trabajado el partido para ganarlo, sobre todo en el segundo tiempo, donde hemos dominado, hemos controlado, hemos tenido ocasiones. Lástima que no hayamos podido ganar, pero lo bueno es que el equipo se ha rehecho después de un primer tiempo en el que nos ha costado mucho encontrar nuestro juego. Ha llegado el gol de ellos y era una situación complicada, pero creo que hemos hecho un buen segundo tiempo, creo que hemos dominado el partido en esa fase y que hemos generado ocasiones como para haber podido ganar. Bueno, no ha podido ser, sabemos que Leganeso es un equipo que complica mucho la vida a todos los rivales y hoy lo ha hecho con nosotros y bueno, yo creo que ahora, es que al final nos esperan partidos así, siempre complicados, bueno, trataremos de mejorar para que lleguen las victorias, pero no nos queda otra que trabajar duro y ya está. ¿Hay un poquito de miedo o inquietud de meterse en una dinámica negativa o renunciar al sueño de Europa? No, estamos preparados para trabajar con ilusión y trabajar duro cada día para conseguir victorias y bueno, creo que hemos hecho un trabajo muy grande esta temporada y lo vamos a seguir haciendo hasta el final, hasta el último día. Entonces, bueno, cada partido sabemos que va a haber dificultades y que tendremos que, bueno, estar fuertes, unidos y trabajar los partidos para ganarlos, no nos queda otra, no nos podemos parar a pensar en otras cosas que no sea trabajar duro cada día. No sé si crees que un poco se han perjudicado las bajas de gente tan importante para ti como Iarra Mendi, Zurutuza, Carlos Vela... Bueno, tenemos una plantilla amplia, una plantilla equilibrada y una plantilla lo suficientemente compensada como para que podamos afrontar los partidos con garantías. Y hoy lo hemos afrontado con un equipo de garantías y lástima que no nos haya dado para conseguir la victoria, pero creo que hemos hecho méritos como para haber estado, hemos estado cerca de ella y bueno, nos podía haber llegado perfectamente. Y a la última, ¿uno ha respirado un poquito cuando ha visto que el Villarreal ha pinchado y que por lo menos iba a un punto de aquí de Anoeta y les ha adelantado la clasificación? Bueno, esto es un dato positivo del día de hoy. Escalamos una posición a pesar del empate y bueno, vamos a quedarnos con las cosas positivas que vayamos consiguiendo en cada jornada. Gracias. Gracias.